Bien, ya tenemos agenda para mañana con adolescentes en Casmar de mañana en el Club Nacional de Básquetbol. Probablemente la semana que viene estaremos los otros equipos trabajando con la misma vacuna. Mañana tenemos agenda llena en Comerí y en Casa de la Cultura. Hoy a nivel país estaba previsto ese inicio. ¿Por qué ese retraso en Rivera o a qué se debe el cronograma para nuestro departamento? Bueno, tú recuerdas que también tenemos que hacer segundas dosis. Hoy Casmar debe estar con la agenda de terminando segundas dosis, iniciando algunas primeras dosis con menores, pero serían menos de lo que mañana tiene. Pero sí, iniciamos y en Minas de Corrales también se fue a vacunar con Pfizer, que es otra de las cosas que hay que destacar. Y mañana empezaremos con todo. La vacunación en la plaza, Elizabeth, ¿cómo se viene evaluando? Bien, ayer tuvimos lluvia en el caqueiro, hicimos 54 dosis. Hoy se suspendió por el mal tiempo, porque como vamos a estar a la intemperie con una carpa y las personas que tienen que esperar sus 5 o 10 minutitos, porque la experiencia ya nos ha dado de que no hay ningún efecto adverso, entonces estarían en la lluvia y no era lo que se quiere. Se quiere que estén lo más cómodo dentro de lo que se puede ofrecer, lo más cómodo que puedan estar. ¿Se va a realizar cuándo? ¿Cómo continúa ese cronograma de barrio a barrio, de ese recorrido? Esta actividad quedó postergada para el día viernes de 11 a 16 horas. ¿Está en Rivera Chico? En Rivera Chico, en la plaza 18 de julio. ¿Cómo se está evaluando el recorrido en el interior del departamento, en esa vacunación pueblo a pueblo? Fue bueno, cada localidad con su característica, porque sabemos que hay localidades que es más fácil llegar a la ciudad y en otras ya no tanto, pero estuvimos bien, en todos lados se trabajó productivamente y tendremos después que volver para hacer la segunda dosis. Los vacunatorios, por ejemplo, el de Casa de la Cultura, con puertas cerradas, ¿a qué se debe? Bueno, teníamos una agenda de seis personas nada más, entonces decidimos postergarlos para mañana, porque son dos equipos que se trabaja, es mucha gente, también le damos un pequeño descanso para que puedan descansar.